Si, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, estamos hoy en Starlight Ranches, en el Joe Mobile mirando este Mobile Home de dos dormitorios, dos baños que se está vendiendo por Amazing Mobile Home Sales como puedes ver caben dos carros, eso está bien tiene su chisme especial y que lo vamos a ver ya mismo mira, tiene una entrada por ahí y tiene esta entrada aquí esta entrada, mira tremendo cuarto aquí, puede usarse de sala pero, tienen una sala aquí pienso yo que esto se puede cerrar aquí un sliding door, cualquiera que estaba el balcón y esto, va a ser un tercer dormitorio, no sé me parece a mi, porque aquí tienes una sala completa, para que quieres dos salas, pero, eso soy yo aquí tienes el comedor aquí tienes la cocina viene con los enseres, la estufa la lavadora de plato y la nevera ok aquí afuera tiene el chisme especial, que vamos a ir ya mismo, todavía no hay que no decir en el resto de la casa me gustó el cosito este, es el dormitorio número uno ok, tiene su closet a qué tan grande el closet este este es el baño número uno tiene ducha y bañera este es el master bedroom mira aquí, este cuarto está grande este cuarto tiene posibilidades, fíjate tienes esto aquí tienes bañera, a ver si tú prendes no este otro no quiere prender si es aquí, ah, mira de aquí ok tienes tu segundo baño y el segundo cuarto y tienes un closet ahí y tienes, ah, tienes dos closet eso, tienes un closet ahí y otro closet allá si, se está vendiendo ahora mismo en 29.500 acaban de reducir el precio porque la avena quiere vender vamos a ver el chisme especial afuera el chisme especial vinieron aquí, claro que sí y tienes un storage aquí ok hay gente que sieja esto y pone aire acondicionado no sé tienes un storage que van a sacar todo esto de aquí pero si tienes un shop o algo ponen las cosas aquí lo tienen esta es otra puertita que sale para afuera fíjate y aquí me imagino que te darán acceso mira, tienes el aire acondicionado aquí si, la unidad tienes para los pajaritos mira, y tu propiedad pues esto aquí bien chévere cuando vengan los nietos a jugar viste para que veas que chuli snacking me asustaste yo vengo con buenas intenciones ah mira, tienes el bird la señora puede echar a los pajaritos eso está cool que no se los coman las ardillas ok bueno familia si tienes preguntas ¿a quién vas a llamar? a yo pues claro 407 300 6318 mi página paraísoenorlando.com tengo muchos recursos allí si te quieres mudar al centro de la Florida o si quieres vacacionar en el centro de la Florida y como siempre te digo soy yo y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga 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 ¡Gracias!